Víctor Gómez Casanova está muy feliz y es que la Procuraduría General de la República ha dicho que ese documento que sirve como querella o denuncia en su contra no es oficial, no está firmado tal cual él había dicho en los medios de comunicación, pero yo le exhortaría a Víctor Gómez Casanova que le baje dos a la celebración, porque un análisis que haremos a continuación nos va a demostrar que muy pero muy posiblemente al hombre le tendieron un gancho en vez de chancearlo. Luis Abinader ha dado un viraje brusco hacia China y esta acción sorpresiva esconde algo que te vamos a revelar a continuación en este capítulo. ¿Qué motivó? ¿Cuál fue digamos la razón de peso que hizo que de repente Luis Abinader entrara en amores con el gigante asiático y le ponga las cosas en China a Estados Unidos? Víctor Gómez Casanova fue el funcionario de turno esta semana. El doctor Gómez Mazara, así como hizo con Adán Cáceres y otros, llevó un expediente que mostró en los medios de comunicación en donde se hablaba incluso de una nómina paralela al más puro estilo de lo que hizo Núñez de Asa y Adán Cáceres y lo que se denunció en la operación Coral. Ahora bien, cuando Víctor Gómez Casanova sale en su defensa, lo primero que señala es que ese documento se le puede tildar de apócrifo porque simplemente no tiene firma, no tiene sello de la Contraloría General, pero tampoco tiene anexo los documentos que sirvan de sustento a las acusaciones que se hacen allí. Bueno, amén del papelazo en verdad que hizo Víctor Gómez Casanova en El Despertador cuando se le preguntó sobre los helados, sobre las pizzas y sobre el tema de los pagos de iTunes, Amazon, Spotify, que se hicieron con la tarjeta adjudicada a él, pero de la institución del Estado para la cual él trabajaba como director que era o es la autoridad portuaria. Entonces, particularmente yo no creo, y aquí abro paréntesis, la versión que da Víctor Gómez Casanova de que esa compra de pizzas y de helados se corresponde a las tantas veces que el personal, los días de pago, el personal de nómina, recursos humanos, tenía que quedarse durante muchas horas, según él, buscando de donde no había para garantizar ese pago. ¿Y por qué no lo creo? Porque aquí se dijo hace unos meses que Víctor Gómez Casanova no había honrado como director de la autoridad portuaria los pagos del seguro médico de los empleados de ese organismo. Y yo me digo, una persona que no tiene la delicadeza humana de mantener al día el pago del seguro médico de sus empleados, mostrando con esto una apatía alarmante, no es la misma persona que psicológicamente va a estar atenta a que el personal se le quedó hasta tarde y que él va a mandar a un mensajero con la tarjeta de la institución a comprarle pizza. Ambas acciones no son congruentes en un mismo perfil psicológico. Y yo me quedo entonces con el Víctor Gómez Casanova que por falta de gerencia o por falta falta de empatía no le pagó o a veces se le pasaba pagarle el seguro médico a sus empleados con las complicaciones de incertidumbre que eso acarreaba. Ahora bien, Víctor Gómez Casanova ha recibido una muy buena noticia y es que la misma Contraloría General ha salido a confirmar lo que él había dicho, que ese documento no es oficial y no es oficial porque no tiene firma, porque no tiene sello. Entonces esto de momento es una victoria para Víctor Gómez Casanova, pero me temo que es una victoria pírrica. Yo no sé si Víctor Gómez Casanova ha escuchado hablar de la frase el error calculado, que no es más básicamente que en un terreno de batalla cuando usted tiene a un adversario enfrente, usted comete ciertas pifias, pone un huevo aquí, un huevo allí. Entonces el adversario se va con el amague y arranca por ahí y ataca por esa vía. Tengo la impresión de que el doctor Gómez Mazara, y esto no lo digo queriendo sobreestimarlo sin necesidad, pero lo que huele mi olfato político de analista es que precisamente el doctor Gómez Mazara está utilizando con Víctor Gómez Casanova la estrategia del error calculado. Víctor, hijo mío, te acaban de tender una trampa, te acaban de trazar el camino de tu defensa. Oye bien, es decir, el elemento que te quiere acorralar, óyelo bien, el elemento que te quiere acorralar es el mismo que ha trazado tu línea de defensa, hijo mío. Entonces hoy sale la Contraloría diciendo que en efecto el documento no es oficial, pero resulta que para que sea oficial solo necesita una firma, solo necesita un sello. Yo no sé si tú te has percatado de que te estás incriminando, porque tu defensa debe ser frontalmente lo que dice ahí es mentira, no que ese documento carece de validez porque no está firmado o sellado, porque eso es el equivalente a decir lo que o admitir intrínsecamente lo que dice ahí es cierto, pero no tiene validez porque el organismo del lugar no lo ha firmado. Hijo mío, pero mira, una firma, pásame un lapicero, por favor, una firma ahí, pásame ese lapicero, ese, ese, una firma, mira, Víctor Gómez Casanova, qué fácil es. Si tu problema es una firma, mira, ya, listo. Si esa es tu gran coartada, hijo mío, mira cómo se desvanece en no menos de tres segundos. Una firma, Víctor Gómez Casanova, te han tendido un gancho, hijo mío. Te estás defendiendo de lo que te acusan en el contexto que te han brindado. Por eso, aunque parezca que a Víctor Gómez Casanova lo han chanceado, un análisis nos da a entender a qué es todo lo opuesto a eso. Ustedes verán el giro que va a tomar ese caso esta semana. Se digo ahora, ustedes verán el giro que va a tomar ese caso esta semana. Rumbo a los 200 mil suscriptores y si tú no lo has hecho, cuento contigo para que lo hagas y actives la campanita porque te tengo un premio. Cuando lleguemos a los 200 mil suscriptores, corre la voz, vamos a liberar una película en Premiere que vamos a exhibir en esta plataforma una historia de corrupción, chantaje y extorsión al más puro estilo de cómo ocurren las cosas en República Dominicana. Ese es nuestro premio para ti cuando lleguemos a la de momento la mítica suma, pero al mítica cifra, pero alcanzable de los 200 mil suscriptores. ¿Por qué razón el presidente Luis Abinader ha dado un viraje brusco hacia China? Bueno, pues por una razón que él no te va a decir a ti que la oculta, pero que sí te la vamos a exponer de inmediato. Miren, señores, no hay cuarto en el país, no hay cuarto en el país, no hay dinero. 590 millones de dólares en poco más, poco menos de un mes es razón o prueba suficiente para saber que el país está casi en bancarrota. La economía tiene ya más, oigan esto, más de un año estancada. Por lo que he dicho muchas veces, nunca debimos cerrar la economía, pero ya estamos en el lío. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos endeudados ya por encima del 70% del PIB, es decir, de nuestro producto interno bruto. En cualquier momento, las agencias de calificaciones internacionales van a comenzar a degradar el nivel de potabilidad económico de nuestra deuda y eso al mismo tiempo va a provocar una reacción en cadena en los mercados mundiales, es decir, la gente que presta fuera para comenzar a restringir el capital prestado a colocar en nuestras manos. Y Luisa Binader, que sabe perfectamente de eso, está previendo que en cualquier momento nos comiencen a sacar en cara que ya estamos endeudados en un 75, en un 80, en un 85 y dejen de prestarnos dinero. Pero eso es en el mercado occidental, en el mercado que va de la mano con Estados Unidos. Entonces es ahí, en medio de ese cálculo global, en donde a Luis Abinader se le hace imperativo comenzar a hacer relaciones con China, porque China no tendría ningún problema en prestarnos dinero. Es decir, señores, esto va mucho más allá del tema de las inmunizaciones que China está donando al país. No, tiene que ver también con lo económico. Nuestro presidente sabe que se nos está agotando la cuota de crédito en el mercado occidental. Y cuando eso ocurra, él no puede darse el lujo de quedarse sin otra fuente de ingresos extras a través de créditos. Y es ahí donde China entra en juego. Es ahí donde se hace imperioso tener buenas relaciones con el gigante asiático. Mientras Estados Unidos, como respuesta a nuestro viraje como país hacia China, lo que hace es que aumenta a cuatro el nivel de alerta sobre República Dominicana, con lo cual mengua drásticamente el ingreso de turistas y afecta a su vez la economía local, una maniobra con la cual Estados Unidos pretende hacer que República Dominicana recule. Pero Luis Abinader va por el otro lado, porque él sabe que en cualquier momento el mercado occidental va a dejar de prestarnos dinero. Pero China anda en eso. Señores, China está actualmente endeudando a toda América Latina. Lo lamentable de eso, y esto es algo que no le van a decir, es que la tasa de interés de los préstamos chinos, con todo y que son comunistas, las tasas de interés, señores, de los préstamos chinos son más altas que la del Banco Mundial. Paradójicamente son más altas que las del Fondo Monetario, que las del BDI, etcétera. Son las las tasas, si se quiere, más altas del mercado global. Y eso nosotros, al igual que otros países de América Latina, vamos a tener que fumarnos esas altas tasas de interés en el momento que comencemos a tomarle dinero prestado a China. Ahora bien, ustedes quieren saber cuál es la paradoja de todo esto. China nos va a prestar en dólares. Y China acaso fabrica o produce dólares. No. Oigan esto, señores. Oigan la paradoja, la ironía de la economía y de la historia. Los dólares que China nos va a prestar a la más alta tasa de interés del mercado son dólares, obviamente, norteamericanos, que se producen fruto del superávit, de la balanza de pago de los negocios que se hacen entre China y Estados Unidos. Es decir, que nosotros en la práctica iremos o caminaremos el camino más largo para conseguir los dólares más caros del mercado. Se nos está agotando nuestra capacidad de crédito en el mercado global. Ya estamos por encima del 70% del PIB. Y eso es lo que obliga a que Luis Abinader haga ese viraje hacia China. No es solo un asunto de las inmunizaciones. Que por cierto, eso de que son donadas, yo no sé, no me queda claro. No. No es solo eso. Es dinero, señores. Es el dinero, los millones de dólares que dentro de poco ya no nos prestará el mercado occidental. No es fácil mantener tu cerebro activo día tras día. Nosotros, un servidor en particular, lo hace con mi café. Lo tomo amargo en la madrugada. Te recomiendo que lo hagas durante una semana para que veas cómo tu fisiología comienza a cambiar, para que sientas cómo tu cerebro se hace más activo, más ágil. Es justo lo que necesita un emprendedor para, digamos, afrontar su día. Una taza de café tibio, amargo, para que sienta el efecto de lleno en su cuerpo. En mi caso, yo uso mi café. Tengo siempre que escoger porque son cinco sabores. Avellana, caramelo, vainilla, chocolate y el sabor natural. Dejo el número en pantalla ahora mismo para que tú también compruebes y pruebes un sabor de café. No solo diferente, sino también mejor. Mi café.